Es reconocido como nuevo héroe nacional enorme mundo impresionante, como bien saben, nuestro ex futbolista, Luis Roberto Alves, zaje para los cuates, se viralizó a raíz de un tierno video en el que hace una muy dulce declaración de amor y desde luego, mostrando que en él hay mucho para dar. Luego de que esto alteró a todo el internet, el analista deportivo no tuvo de otra más que salir con la cabeza en alto a explicar que no era él, que lo hackearon. Sin embargo, sus compañeros Luis García y Cristian Martinoli no dejaron pasar la oportunidad y respondieron con un bullying sutil pero desde luego incómodo para nuestro romántico empedernido. Fuentes brotantes de él de forma afirman que ya se están recolectando llaves para ser fundidas y poder crear en México un monumento a Zague, el cual ya es considerado un héroe más de nuestra historia. La estatua se presume será de las proporciones naturales del ex futbolista, por lo que se necesitará mucho material. Gracias por ver el video.